Bueno, para cambiar el retén de la palanca del brazo del embrague, le he recostado un poquito la moto para que no caiga el aceite cuando sacamos la tapa. Sacamos todos los tornillos que llenan alrededor de la tapa encendida. Y retiramos la tapa con cuidado que la junta no se estufre. Y si se rompe, bueno, va a tener que cambiar o... Y ya está. Y ya está. Puesto un poco por el imán que tiene, que chupa hacia adentro. Una vez que retiramos el encendido, retiramos esta pieza que es del que acciona el eje del embrague, la varilla. Este es el retén. Balanqueamos un poquito con el destornillador. Este retén cuesta salir porque está duro, ya está de seco. estén. Y ya está. Y ya está. Ahí ponemos el retén nuevo. Limpiamos bien la varilla para que no entre tierra ni nada de eso. Acá volvemos a poner la pieza que empuja la varilla de embrague. Y bueno, después limpiamos bien esta junta. Si hay necesidad le cambiamos, si no le podemos poner una pequeña capa de sellador. Ponemos la tapa nuevamente y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.